El Húngaro Ring rara vez decepciona y en esta edición 2022 no fue para nada la excepción. Hemos tenido en todo momento un gran premio entretenido, con muchos enfrentamientos en todos los frentes y con un resultado que muy probablemente sea decisivo en las aspiraciones al título de los contendientes. Hemos tenido un gran premio con bastantes emociones, pero ahora toca trasladarnos al guión y dar comienzo así al resumen de lo más relevante que nos ha dejado la ronda número 13 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Antes de comenzar teníamos solamente una sorpresa en cuanto a penalizaciones se refiere, y es que Pierre Gasly, que había tenido un mal sábado en la clasificación, cambió su unidad de potencia y penalizó forzándolo a salir desde el pitlane para este gran premio. Pero otros que también tuvieron malas clasificaciones fueron Checo Pérez, Max Verstappen y Luis Hamilton que saldrían en la posición 11-17 respectivamente en la parrilla, y estos dos últimos por fallos de fiabilidad que les arruinaron sus últimos intentos de clasificación. Pero donde también teníamos la sorpresa de la primera pole position de George Russell y a Ferrari justo detrás para tratar de conseguir maximizar el debacle de Red Bull en clasificación, pero eso solo sucedería si terminaban por delante de ellos al finalizar este gran premio. Y una vez que los autos se formarían en la grilla de salida, las luces del semáforo se apagaría. Y con ello, daba comienzo el gran premio de Hungría. La alargada sería tranquila, pero con algunas sorpresas. Russell defendería bien su primer puesto ante el ataque inicial de Carlos Sainz, y Luis Hamilton aprovecharía y adelantaría a los dos hombres de alpín para colocarse rápidamente en la quinta posición. Verstappen y Checo, que debían remontar, también encontraron la manera de adelantar un par de pilotos para colocarse octavo y noveno respectivamente. Pero de igual manera, un contacto entre Vettel y Tiffy había dejado una enorme cantidad de escombros en la curva 2 y se tuvo que decretar un virtual safety car para poder retirarlos. El virtual terminaría en la vuelta número 3, y ahora sí era el turno de retomar las emociones de este gran premio. Y rápidamente, Verstappen, que buscaba seguir con su progresión hasta la punta, se encontraría al alpín de Fernando Alonso, a quien tendría que adelantar. Y aunque por algunas vueltas le hizo la misión complicada, lograría quitárselo de encima en el giro 5 para ponerse en la séptima posición. Y un par de vueltas después, le tocareó con ser víctima del holandés y a Fernando ser víctima del mexicano, perdiendo ambos las posiciones y dejando a Verstappen sexto y a Checo en la octava posición. Aunque esta faena no podía terminarse sin que Checo adelantara también a Esteban Ocona en el giro 9 y se pusiera séptimo justo por detrás de su compañero de equipo. Y más adelante de esto, también veíamos a Hamilton intentar arrebatarle el quinto puesto a Lando Norris, aunque con un poco más de dificultad en el proceso. A Hamilton le tomarían un par de vueltas poder efectuar el ataque, pero esto lo aprovechó Verstappen para acercarse a las posiciones de Hamilton y Norris. Y el de Mercedes le adelantaría en el giro 12 y Verstappen aprovechando el momento, también se lo quitaría de encima en esa misma maniobra. Un par de adelantamientos de dos pilotos que buscaban seguir remontando. Y una vuelta después, Checo le hacía prácticamente lo mismo al de McLaren y los tres que tenían que remontar se ponían cuarto, quinto y sexto respectivamente. Sin embargo, en la punta, la batalla por la victoria había comenzado y los hombres de Ferrari se habían acercado al líder George Russell, que estaba empezando a sufrir con sus neumáticos. Por lo tanto, Mercedes decidiría llamar a su piloto en la Vuelta 16 a boxes para evitar un undercut de la gente de Ferrari. Aunque este último tuvo que batallar en la salida con Fernando Alonso, y eso podía poner en peligro el liderato si Ferrari hacía una parada rápida. Y justamente una vuelta después le tocaría el turno a Carlos Sainz, pero la detención fue algo lenta y George Russell pudo terminar por delante de Sainz. Y un par de vueltas después, tanto Checo como Lewis Hamilton se detendrían en boxes, pero Leclerc se mantenía dentro de la pista, extendiendo la parada más que sus rivales. Hasta que llegaría la Vuelta 21 y le harían por fin detenerse. Pero al reintegrarse a la pista, saldría por detrás de Russell, pero por delante de Carlos Sainz. Un movimiento clave para él, con el cual buscaban ir a por la victoria y por ese urgente descuento de puntos que tanto necesitaba Ferrari y el piloto Monegasco. Saliendo un poco de la tónica de la batalla por la punta, más atrás en el Giro 24 veíamos una batalla entre Daniel Richardo y Fernando Alonso. Un enfrentamiento donde Ocon intervino, pues al salir de boxes, se defendió fieramente de su compañero, lo que le abrió la puerta a Richardo para quitarse a los dos alpines en un solo y muy bonito movimiento. Pero que había hecho que los hombres de alpines perdieran dos posiciones en una sola maniobra. Pero regresando a la punta, Leclerc que venía con un ritmazo, se acercó agresivamente a la posición de George Russell. La batalla por el liderato había comenzado, pero el británico se defendía y no permitía por ningún medio que Leclerc le adelantase. Pasaron tres vueltas donde la defensa del británico era un muro para Leclerc. Hasta que en el Giro 31, Leclerc le tira el auto, le estira la frenada y le cierra el paso en la cara para impedir que este se defendiera con una preciosa maniobra que le daba el liderato que tanto necesitaba para descontar puntos. Y vueltas después, Russell, que ya estaba sufriendo con los neumáticos, empezó a ser cazado por Carlos Sainz y por Max Verstappen, que de a poco se les acercaba y se volvió una amenaza para su posición. Pero Red Bull decide que en lugar de buscar adelantarles en pista, lo hicieran con la estrategia. Y en el Giro 39, mandarían a Verstappen a boxes para hacerle su última detención. Un movimiento que sería totalmente clave. Porque en la 40, Leclerc y Russell entrarían en simultáneo a boxes, pero al salir, Verstappen adelantaría a Russell y se ponía a tiro de buscar la victoria en contra de su rival de la temporada. Sin embargo, Ferrari de nuevo la había liada, porque decidieron ponerle a Leclerc neumáticos duros y cuando salió a la pista, no tenía nada de adherencia en sus gomas y estaba perdiendo bastante ritmo contra aquellos que tenían el neumático medio. Por ello, una vuelta después de la detención, Verstappen se lo tragaría vivo en la recta y le quitaría la posición que virtualmente ponía al holandés como el líder del Gran Premio cuando todo se detuviera. En un poco de defensa hacia Ferrari, Leclerc no podía montar otro neumático medio y el blando, que podían haber montado como otra opción, estimaban que no llegaría hasta el final con 30 vueltas que aún le quedaban este Gran Premio. Aún así, eso no exime que la liaron estratégicamente al no ponerle neumáticos blandos desde el comienzo o en la primera detención. Pero a Ferrari se le aparecería un pequeño milagro porque en la Vuelta 42, Verstappen cometió un error en la curva 11 que le hacía perder la posición y casi pierde el lugar con Russell, que no pudo alcanzarlo porque Checo estaba delante suyo. El mexicano perdería la posición con el británico, pero Verstappen pudo retomar el ritmo e ir otra vez a la caza de Leclerc que seguía sufriendo con los neumáticos duros. Y un par de vueltas tras este error, Verstappen había vuelto a dar caza a Leclerc y de nuevo se lo quitaría en el giro 45 para ponerse en la posición que le podía dar el liderato del Gran Premio. Los últimos que faltaban por detenerse eran Carlos Sainz y Lewis Hamilton, que parecía estaban esperando un safety o la aparición de la lluvia para poder darle un golpe estratégico a la carrera, pero esta nunca terminó por llegar. Por ende, en la Vuelta 48, Ferrari decide meter a Carlos a boxes, ya sin muchas posibilidades de poder pelear por la punta, pero Hamilton extendería un poco más su parada hasta la Vuelta 51, montando neumáticos blandos y listo para ir a luchar por el podio en contra de los pilotos que lo tenía. Y Leclerc, que seguía sufriendo con sus neumáticos, fue víctima de un George Russell que le arrebató la posición en el giro 54 tras defenderse tanto como había podido. Y ante esto, viendo que esos neumáticos no le servían para absolutamente nada en este gran premio, decidieron volver a detener a Leclerc, que al igual que su compañero, no tendría muchas chances de pelear por la victoria, cayendo hasta el sexto puesto y rematando así la patética estrategia de feria que Ferrari les había diseñado. Y han desbloqueado un nuevo nivel de autodestrucción y sus opciones al título de a poco se les estaban terminando. Y para más pesar, Hamilton estaba volando con ese último set de neumáticos blandos que su equipo le montó. Y para la Vuelta 60, y estaba a tiro de Carlos Sainz y de Joe Rosa, y al primero lo empezaría a atacar un par de vueltas después. Y para la A63, Hamilton le arrebataba el puesto de podio a Carlos Sainz. Pero no conforme con eso, un par de vueltas después, también despacharía a su compañero de equipo para quitarle la segunda posición. Verstappen estaba a 10 segundos de diferencia y a falta de 6 vueltas parecía imposible darle caza. Pero en la radio de equipos y pilotos se reportaba que podía caer una fuerte lluvia sobre el final que podía cambiar totalmente el curso del gran premio. Pero esta nunca llegó y la última sorpresa que nos daría el gran premio sería el abandono de Valtteri Bottas a solamente dos vueltas del final. Pero al llegar al giro 70, Verstappen lograba la victoria y le pegaba una estocada mortal a un caballo que está muy cerca de ser sacrificado. Tu liga como se llama, Verstappen y sus acompañantes parece ser. Porque hoy consigue una épica octava victoria en el campeonato que lo deja saboreando el bicampeonato mundial. El paso que hoy ha dado para conseguir este hito ha sido gigante y parece ser solo cuestión de tiempo para que Red Bull y en neerlandés sentencien este mundial de una vez por todas. El resto del top 10 del gran premio húngaro quedaría de la siguiente manera. Segundo lugar para un impresionante Hamilton que remonta desde la séptima plaza. Tercer lugar para George Russell cerrando un buen gran premio donde le fue imposible conseguir la victoria. Cuarto puesto para Sainz que le sabe a muy poco. Quinto lugar para Checo que logró remontar varias posiciones. Sexto lugar para Charles Leclerc que fue destruido en la estrategia. Séptimo puesto para Lando Norris. Octavo lugar para Fernando Alonso. Noveno puesto para Esteban Ocon. Y cerrando el top 10, Sebastian Vettel haciendo una excelente carrera y despidiéndose de Hungría en los puntos. El tener pilotos fuera de sus posiciones naturales siempre nos da carreras emocionantes y Hungría nunca decepciona. Hoy esas condiciones nos han regalado una carrera excepcional, divertida y donde ha pasado de todo. Muchas maniobras, variedad de estrategias y varias peleas por la punta. Elementos que a mí, como aficionado, me hacen darle la clasificación de muy buena carrera. Y tendremos que quedarnos con este en el recuerdo porque ahora no tendremos Fórmula 1 por un largo mes que, créanme, se van a ser eternos para nosotros. Mis pilotos del día en esta ocasión vuelven a ser Lewis Hamilton y Max Verstappen. Ambos remontando, ambos ejecutando perfectamente las estrategias de sus equipos y logrando escalar hasta los dos primeros puestos de la carrera. Lo de ambos en este gran premio me ha parecido increíble y se me hace una pena que no estén luchando por el título en esta temporada como sí lo hicieron en 2021. Y mi decepción del día vuelve a ser la gente de Ferrari por las razones más obvias del mundo. Dejan ir la oportunidad de un buen descuento de puntos y ahora incluso es más fácil que Mercedes les pase en la tabla de constructores que ellos puedan conseguir el campeonato que tanto estaban deseando. Este equipo ha conseguido un máster, una especialización, un doctorado en darse balazos en el pie, pero me es increíble que cada día logren superarse más en este rubro. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué te ha parecido el gran premio del día de hoy? ¿Crees que el mundial está sentenciado? ¿Quiénes han sido tus pilotos del día y quiénes han sido tus decepciones del día? Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios que créanme que estaré encantado de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de despedirme, les comento que la próxima semana no vamos a tener video porque estaremos trabajando en rivalidades legendarias. Así que espero me tengan un poquito de paciencia y créanme que va a valer la pena la espera. Les deseo que este mes sin Fórmula 1 se les haga menos, nos vemos en próximas semanas con más contenido en este canal y si este video te ha gustado regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos. Yo me despido, yo soy el tío Skyline y nos vemos próximamente en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego. Gracias por ver el video.